El proyecto de S&S empezó a partir de dos hermanas, de ahí viene el nombre de S&S de Sonia, que es mi hermana y socia, y Susana, que soy yo. Llevamos tiempo trabajando como profesionales de la estética y decidimos en un momento tomar el timón de nuestra profesión y de nuestras vidas, dedicarnos un poco a la salud y a la belleza de los demás, hacerlo con todo el amor, toda la dedicación. Conjuntamente decidimos crear este centro de estética para atender directamente al cliente, con nuestra dedicación, con nuestras manos, con nuestro cariño, con nuestra profesionalidad. Los tratamientos que ofrecemos en S&S son muy variados. Van desde una depilación a la cera, cera fría, caliente, eléctrica, también la fotodepilación, la IPL, mantenimiento de manos con la manicura, estética del pie, tinti permanente de pestañas, por ejemplo, masajes, bien de espalda, faciales, corporales. Tratamientos corporales, como limpieza de espalda, aplicamos también alquimia, con peeling, fango y masaje incluido, autobronceados, tratamientos anticelulíticos, reafirmantes, presoterapia. Tratamientos faciales, pues incluyen la limpieza de cutis, tratamientos anti-edad, despigmentante, micro-lifting, que eso se hace con maquinaria. También aplicamos maquillajes, bien para eventos, para noches, para novias. Y el INDIVA, que aplicamos en tratamientos faciales y corporales, que veremos a continuación. Y un sinfín de tratamientos que invitamos a nuestros clientes que pasen por nuestras instalaciones para disfrutarlos y para asesorarse. Pues mira, el INDIVA es una radiofrecuencia, que lo que hace es mejorar el estado de la piel y su salud, tanto por dentro como por fuera. Entonces, mejora todo tipo de zonas. Se puede utilizar en glúteos, en facial, a nivel corporal, brazos, abdomen, tanto para reducir celulitis como para mejorar el estado de la piel, estrías, por ejemplo, para todos esos problemas. Además de los objetivos que ya he mencionado, el INDIVA también sirve para dolores musculares, tensión muscular, cuando nos duele mucho la espalda, necesitamos relajarnos. En casos de flacidez, también es muy potente. Ayuda muchísimo en cicatrices, también manchas en la piel, por supuesto, y en las manos, que también es muy importante que las manos sufren mucho. Bueno, pues el cliente entra, lo acomodamos, se tumba en la camilla, que está muy cómodo. Aplicamos, siempre desmaquillamos la piel. Lo primero, desmaquillar la piel para que haga restos de impurezas, ¿vale? Posibles restos de impurezas. Luego aplicamos el gel conductor, ponemos el electrodo con el tamaño adecuado a la zona que vamos a tratar y nos ponemos a trabajar, ¿vale? Durante el tiempo lo elige la persona. También hay unos tiempos indicados según el tipo de tratamiento, pero la persona es libre de elegir el tiempo que quiere disfrutar INDIVA. Pues los resultados con el INDIVA dependen de la zona a tratar y del número de sesiones, aunque hay que decir que el resultado se ve desde la primera sesión, siempre. La persona se ve mucho mejor, la piel, el aspecto de la piel cambia totalmente, solo con una sesión de 30 minutos, por ejemplo. Pero bueno, luego dependiendo, en facial, para obtener unos buenos resultados a largo plazo, siempre recomendamos un mínimo de 6 sesiones, ¿vale? Un bono más o menos de 6 sesiones. Después puede mantenerse con una sesión al mes. Y a nivel corporal las sesiones aumentan un poquito, ¿vale? Llegamos a 10. Para obtener resultados necesitamos un mínimo de 6. Ya entre 4 y 6 sesiones empezamos a ver resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!